Muchísimas gracias por estar hoy aquí en esta rueda de prensa que hemos convocado fundamentalmente para hablar de empleo. Por eso me acompaña Rubén Bejarano, que es nuestro concejal de Empleo y Desarrollo Local. Antes de pasarle la palabra a él, que quería también indicarles otro asunto que tiene que ver con el transporte. El próximo 3 de julio se modifican dos líneas de autobuses. Una es la 486, que va a dar servicio a Poza del Agua. En este barrio no había ningún tipo de servicio de transporte público y esta línea 486 va a pasar por la avenida Vicente Férrer para dar servicio a todo el barrio. De esta forma, Poza del Agua estaría conectado, por un lado, con la estación de Leganés Central, donde se cuenta con metro y cercanías, y en Madrid con la estación de Oporto, de la línea de metro de Oporto. Con lo cual, hay una importante mejora y se cubre una de las demandas de este barrio. Y, por otro lado, la línea 482, a su paso por Arroyo Culebro, va a discurrir por la calle Alcalde Pedro González González para facilitar la accesibilidad de vecinos a este medio de transporte. Es también una petición, tanto de la Asociación de Vecinos como del conjunto de muchos de los vecinos, de los usuarios del transporte público en este barrio, en Arroyo Culebro. Y la 482 también cambiará su recorrido el próximo 3 de julio, atendiendo, como decía, a las demandas de nuestros vecinos. Empezando ya con los temas de empleo, y antes de pasar la palabra al concejal de empleo, en el pasado debate del estado de la ciudad poníamos el acento en la creación de empleo en el municipio. Cuando llegamos al Gobierno, había 16.261 desempleados en el municipio y, a finales de mayo, hay 12.707 desempleados menos, lo que hace, da una cifra de que hay 3.554 desempleados menos en el municipio. Es decir, el 21.86% de desempleados menos. Son cifras magníficas. Somos conscientes de que no solo se debe a la acción del Gobierno y a las políticas que se están desarrollando desde el área de empleo y desarrollo local. Influyen muchísimos factores, el crecimiento económico, las políticas de otras Administraciones, el impulso del pequeño comercio y de nuestros polígonos industriales. Pero, en cualquier caso, nosotros nos sumamos a todo tipo de iniciativas. Somos el motor de la ciudad y eso conlleva que la reducción de empleo haya sido muy importante y, desde luego, la más significativa de todo el sur de la Comunidad de Madrid. Lo que nos sitúa en unas tasas de desempleo menos dramáticas que en otros municipios. Aún así, eso nos lleva a redoblar el esfuerzo que ponemos en marcha día a día para crear empleo en el municipio. Y hoy traemos a esta rueda de prensa una serie de asuntos que tienen como objetivo la creación de empleo. Y, sin más, le paso la palabra a nuestro concejal, a Rubén Berjarano, para darles información de esas iniciativas que queremos poner en marcha. Y, al final, después de su intervención, atenderemos todas las preguntas que usted nos quiera formular, tanto de los asuntos de empleo como de cualquier otro asunto que les parezca interesante e importante. Muchas gracias. Y tiene la palabra el concejal de Empleo. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradeceros la asistencia a esta convocatoria que, como os decía el alcalde, fundamentalmente es para presentar un nuevo paquete de iniciativas en materia de empleo. No me voy a reiterar en el preámbulo que decía el alcalde. Para este equipo de gobierno, desde el principio, hemos dicho que la prioridad es garantizar las políticas sociales del Ayuntamiento de Leganés y, sobre todo, ayudar a reducir un principal problema que tiene nuestra ciudad, nuestra comunidad autónoma y nuestro país, que es esa tasa de desempleo que tenemos desde hace muchos años y que las administraciones públicas estamos obligados, por supuesto, a poner todo lo que esté en nuestra mano para reducirlo. Bueno, sabéis que estamos trabajando en ese sentido desde el equipo de gobierno, como prioridad absoluta. Hoy traemos a presentar cuatro iniciativas más en materia de empleo, como es ese plan de empleo del que estamos hablando en los últimos meses y que vamos a presentarlo de forma y concretarlo más. También un acuerdo con Sanvil, igual que estamos haciendo con otras empresas en materia de empleo. También la presentación de la segunda edición del Barrio de las Bodas, que, como sabéis, lo celebramos en el mes de septiembre. Y, por último, también presentaremos una nueva iniciativa, también relacionada con el mundo de los comerciantes, la hostelería, etc., como es esa primera edición de la Ruta de la Tapa. Bien, empezando por la primera cuestión y la más importante, sabéis que estamos en contacto con los agentes sociales para poner en marcha un plan de empleo que no ha tenido nuestra ciudad hasta el momento. Llega el momento de concretar y poner recursos para hacer un plan de empleo. Y, en ese sentido, vamos a hacer una modificación del presupuesto para presentar en las próximas semanas un plan de empleo dotado con medio millón de euros, alrededor de 500.000 euros, que vamos a llevar a cabo para este año con los sindicatos de clase, comisiones de obras UGT y con la asociación de empresarios que tenemos en nuestra ciudad con UNEL. Bien, como os digo, necesitamos hacer esa modificación del presupuesto, porque con el actual es absolutamente insuficiente para llevarlo a cabo. Y comentaros que el próximo lunes, 3 de julio, vamos a celebrar una reunión del Consejo Económico y Social para concretar el contenido de este plan, en la cual, por supuesto, aparte de esos agentes sociales, pues están, como sabéis, los representantes de todos los grupos municipales del Gobierno y, como no puede ser de otra forma, también de la oposición. Nosotros estamos convencidos que en temas de empleo va a haber sintonía y estoy convencido que vamos a contar con el apoyo de los grupos municipales de la oposición, porque todos y todas somos conscientes de que es el primer problema que tiene nuestra ciudad. En segundo lugar, como os decía, estamos haciendo también un trabajo importante para fomentar nuestra bolsa de empleo municipal, que gestionamos en las de Sillas. Estamos en contacto con todas las empresas de la ciudad, las grandes empresas que tenemos en nuestros polígonos industriales, pero también con las pymes y pequeños comercios para fomentar esa bolsa de empleo municipal. Prueba de ello es que hemos llegado a un acuerdo con Sanvil para que todos los operadores que están en el centro puedan utilizar nuestra bolsa de empleo municipal cuando necesiten una nueva persona que se incorpore a las tareas de trabajo de los distintos operadores, cualquier sustitución, campañas de rebajas, etc. Lo vamos a presentar también, os lo haremos llegar a ese acuerdo, pero estamos en disposición porque ya tenemos ese acuerdo con la dirección del centro. Así, como este acuerdo con Sanvil, vamos a seguir con el resto de áreas comerciales, con el resto de empresas, porque creemos que tenemos una bolsa de empleo muy interesante. Cada vez, afortunadamente, cada vez más desempleados de la ciudad vienen a inscribirse en nuestra bolsa de empleo y, sobre todo, cada vez más empresas de la ciudad vienen también a nuestras oficinas de las de sillas para buscar desempleados y desempleadas de la ciudad. En tercer lugar, también queremos presentar un evento que es muy importante para nosotros, que queremos que sea seña de identidad de nuestra ciudad, lo presentamos el pasado año. Vamos a celebrar el segundo evento de Leganese Casa, que está enmarcado de ese proyecto que estamos trabajando desde el inicio del mandato del barrio de Las Bodas. Sabéis y conocéis el proyecto, muchos comercios, alrededor de 50 comercios del centro de Leganese, que están relacionados con el negocio nupcial, con el negocio de las bodas, y queremos que sea seña de identidad. En ese sentido, estamos cerrando ese evento, un evento que va a tener una dotación económica de alrededor de 20.000 euros y que se va a celebrar el próximo sábado 23 de septiembre. Queremos que tenga una repercusión importante, ya tuvo repercusión nacional, no solo a nivel local y regional, tuvo una repercusión a nivel nacional y queremos consolidarlo, no que sea solamente un evento que hacemos cada año. Queremos consolidar este evento como las acciones que estamos llevando a cabo con estos comercios, que, repito, están relacionados con el mundo de las bodas y que, bueno, tenemos la suerte de tenerlo aquí en Leganese y lo que queremos desde el Ayuntamiento de Leganese es protegerlo y fomentarlo, porque es una oportunidad también importante. Y luego, como os decía, también una nueva iniciativa que vamos a desarrollar este fin de semana, desde el viernes 30 de junio hasta el domingo 2 de julio, es esa primera edición de la Ruta de la Tapa. Es un evento que, como podéis imaginar, está más relacionado en exclusiva con el mundo de la hostelería y que es compatible, por supuesto, con esta feria de la Tapa que viene haciendo el Ayuntamiento de Leganese los últimos años, esa feria de la Tapa que realizamos aquí en la Plaza Mayor. Bueno, aquí de lo que se trata es, poco a poco, también de diversificar acciones de ayuda al comerciante en todos los barrios. Hemos realizado en las últimas semanas un importante evento como fue el Legamoda, en el barrio del Carrascal y relacionado con el mundo del textil y el calzado. Bueno, pues ahora toca con el mundo de la hostelería y también en todo Leganese. Fundamentalmente son bares, concretamente van a participar 30 establecimientos de hostelería, fundamentalmente del centro de Leganese, pero también se va a unir, bueno, pues de otros barrios, bares y restaurantes del Carrascal, de Zarzaquemada y de otros barrios de Leganese. Repito, es la primera edición de esta Ruta de la Tapa que, bueno, pues con el ánimo y la ilusión que tienen los hosteleros, tal como nos han manifestado en las reuniones preparatorias de este evento, pues estamos convencidos que va a ser un éxito total. Esto, como sabéis, está marcado en ese segundo plan de apoyo al pequeño comercio que estamos desarrollando en toda la ciudad, cada mes con eventos y este es el evento que os vamos a ofrecer para este año. Estamos trabajando con todos los comercios de todos los sectores, estamos trabajando también, y es importante reseñarlo con las galerías comerciales, que sabéis que están pasando un mal momento, no son en nuestra ciudad, sino en todas las ciudades, y también estamos reuniéndonos con las comunidades de propietarios de las distintas galerías comerciales para intentar conseguir, bueno, pues revitalizar a través de eventos conjuntos estas importantes galerías. Esto es, en principio, lo que os queremos presentar. Repito, son nuevas iniciativas que se unen a las que estamos desarrollando desde la Delegación de Desarrollo Local y Empleo y que, bueno, ponen de manifiesto y ponen en evidencia, evidentemente, que la prioridad absoluta de este equipo de Gobierno es trabajar por el empleo y trabajar conjuntamente con los agentes sociales, con los sindicatos de clase, con las organizaciones empresariales y también con las asociaciones del comercio y de la hostelería. Muchas gracias. Estamos a su disposición para que nos formulen cualquier tipo de preguntas. Bueno, pues, como os decía, en la última parte de mi intervención, nuestra forma de actuar es siempre una forma de actuar conjunta, sobre todo cuando hablamos de temas de empleo, no queremos realizar ningún tipo de imposición. Los agentes sociales conocen perfectamente cómo está la situación a nivel empresarial y a nivel sindical y a nivel de trabajadores y trabajadoras. Y lo que vamos a hacer es ir concretando esta semana propuestas conjuntas con reuniones bilaterales con los agentes sociales que los pondremos en el Consejo Económico Social a los grupos políticos y, bueno, pues a lo que son los agentes sociales de la ciudad. Lo que vamos a hacer y anunciamos es una modificación del presupuesto, como os decía antes, es insuficiente con las cuentas que tenemos actualmente. Tenemos que modificarlo porque nos preocupa y queremos impulsarlo. Y cuando tengamos el documento definitivo que salga de ese Consejo Económico y Social, pues haremos una presentación específica sobre este tema con el alcalde y, por supuesto, con los representantes sindicales y empresariales. ¿En ese sentido ha mantenido ya algún tipo de contacto con los grupos para intentar arrancar el apoyo a esta manera? Llevamos alguna reunión en el Consejo Económico y Social sobre este asunto. Vamos a impulsarlo porque es verdad que hemos tenido unos meses que lo hemos dejado un poco aparcado por distintos problemas, no, por la acción de gobierno que hemos tenido, por la acción que estamos desarrollando con los comerciantes y también porque hemos respetado los procesos congresuales de los sindicatos. Pero yo creo e intuyo que hay predisposición, por el resto, lo decía en mi intervención, predisposición por el resto de grupos municipales. Lo intuyo por la preocupación porque vienen a las reuniones y, bueno, preguntan también, por supuesto, al gobierno, están preocupados. Y, en segundo lugar, porque estoy convencido que para ellos también, no solo para el gobierno, para la oposición, también es el principal problema que tenemos ahora mismo en todos los ayuntamientos, en todas las ciudades y estoy convencido de que también aportarán y van a ayudar a que salga adelante este plan de empleo. Bueno, si todavía no se sabe qué medidas, ¿quién ha decidido que la modificación presupuestaria pueda ser en torno a 1.000.000 de euros y para qué? Sí. Es decir, ¿por qué esa cantidad de 200.000? Si no se sabe todavía qué medidas son. Bueno, evidentemente ese impulso, esa modificación presupuestaria parte del gobierno. Nosotros no queremos que sea un plan de empleo de intenciones, como están, y no quiero desmerecer a ningún ayuntamiento. Hay, durante estos días y durante este primer semestre de año, pues estamos viendo presentaciones de planes de empleo sobre intenciones, que queda bien. Todos estamos con la predisposición, administraciones públicas, empresas, etcétera, de crear empleo, pero evidentemente aquí se trata de concretar propuestas que, repito, pues lo conoceréis cuando estén, si me permitís, cuando estén debatidas y cerradas en una primera instancia en el Consejo Económico y Social, que es el órgano para debatir estos temas, la estructura municipal que tenemos en el Ayuntamiento de Leganes y, más o menos, evidentemente, pues estamos en el entorno de hacer convenios de colaboración por esas cantidades, en total. Es decir, convenios de colaboración con UNELE, con Comisiones Obreras, con UGT y también con la Economía Social, con organizaciones como ASALMA, que también celebraremos un convenio de colaboración en ese sentido. En total, lo conoceréis en detalle, estamos en el entorno de 500.000 euros para poner en marcha este plan de empleo. Yo creo que es una cantidad económica muy importante que pocos ayuntamientos, me atrevería a decir, por no decir ninguno, hasta ahora los planes de empleo que se han presentado no están, bueno, pues dotados con un suficiente presupuesto como el que vamos a hacer aquí en Leganes. Es decir, que el medio millón de euros iría destinado a los medios de colaboración. Sí, vamos a hacer esa acción del plan de empleo conjuntamente entre el Ayuntamiento de Leganes y los agentes sociales. Aparte de las acciones directas que estamos haciendo en la delegación, ese plan de apoyo al pequeño comercio, esos convenios de colaboración que estamos realizando con las entidades de conservación urbanística de los polígonos industriales, etc. ¿Y el contenido de ese convenio se concretará en la reunión en el CES? Sí, lo vamos a presentar en el CES. ¿Para qué se sabe un medio para dedicar al dinero? Sí, sí. Por supuesto, estamos manteniendo reuniones con los agentes sociales, que, repito, lo vais a conocer y en una primera instancia lo vamos a concretar de forma conjunta el próximo lunes en el Consejo Económico y Social. Repito, cuando tengamos la oportunidad de cerrar ese documento, que tiene que ser ya, además, porque el tiempo nos apremia y queremos que, fundamentalmente, se desarrolle para este 2017 en el segundo semestre de año, pues tendréis una próxima convocatoria en los medios de comunicación con el contenido de todo ese plan de empleo. Nos queríamos, sobre todo, hoy presentar la concreción en la dotación económica que vamos a hacer desde el Ayuntamiento de Leganes. ¿Un L, UGT y Economía Social? ¿Comisiones Obreras? Comisiones Obreras, sí, sí. Un L, Comisiones Obreras, UGT y, por la parte de la Economía Social, una entidad importante que trabaja con muchos ayuntamientos, como es ASALMA. ¿Alguna pregunta más sobre empleo? ¿Otros asuntos? ¿Otros asuntos? ¿Entonces, sería la semana pasada de la NEMUS de una presunta clasificación de certificaciones en el Cabellón, en la Ciudad Deportiva, de la denuncia? ¿Qué valoración hacen ustedes? ¿Si tenían conocimiento o lo que tenían en el contexto de conocimiento de ese asunto? Pues a ver, a mí me lo han contado varias personas, pero en los expedientes del Ayuntamiento no consta esa documentación que dicen que existe. Se trata de un supuesto informe que ha hecho, elaboró el director general de deportes de la pasada legislatura, fue nombrado por el pasado Gobierno. Pero ya digo que en el expediente que está en este Ayuntamiento no hay ningún informe de este director general ni ningún otro y, por tanto, a nosotros no nos consta que haya ningún tipo de irregularidad. En realidad, ellos hacen referencia a que en el juzgado existe un informe de esta persona, pero en el expediente administrativo del Ayuntamiento no está. Por lo cual, la verdad es que desconocemos ni el contenido del informe, porque yo, desde luego, no lo he leído. O sea, no existe en el… y ellos le he preguntado y ellos dicen que sí existe, pero que no lleva ningún sello ni de entrada ni de salida del Ayuntamiento. Con lo cual, pues no sé hasta qué punto tiene su oficial. Si es que existe de verdad ese documento, no lo sé. Por el caso, pues existe que se ha juzgado el que determine si hasta qué punto alguien tiene algún tipo de responsabilidad. Pero vamos, como ya decía, se trata de un asunto de la pasada legislatura. El hecho de que sea… no sé exactamente cuál es su categoría, o sea, su nivel de funcionaria o del director general, si es empleado público, no sé exactamente si es funcionario, si es interino, si es laboral, no tengo ni idea. ¿Afecta la obra de que el Ayuntamiento investiga o no hace eso? Es que no… para empezar, yo no sé si existe ese documento. Dicen que existe. Entonces, han denunciado ante la Fiscalía, pues una… pero es que a nosotros no nos consta absolutamente nada. Entonces, pues si hay algo, algún tipo de delito, será la Fiscalía la que lo investigue. Esta persona es empleada del Ayuntamiento, es fijo, es laboral. Pero vamos, es que no… o sea, no hay ningún caso de momento porque no existe ese documento en el Ayuntamiento. Que si el juzgado tiene conocimiento de otras cosas y nos da una investigación, pues a partir de ese momento, pues ya veremos qué pasa. Pero vamos, de momento a día de hoy, a mí, de drogón, a nosotros no nos consta. Nadie del Gobierno ha visto ningún documento de esas características y, desde luego, en el expediente administrativo, los técnicos lo han revisado, tanto en deportes como en contratación, y no existe ese papel. Con lo cual, pues vamos a esperar. El Ayuntamiento es posible que la Fiscalía le dijo a la AEMOS que estábamos incluso hablando de un delito procesal. Estamos hablando de que un funcionario del Ayuntamiento de la AEMOS ha cometido un delito procesal. Sí, sí, muy presuntamente, pero la Fiscalía no se ha puesto en contacto con nosotros. Entonces, me parece… no sé si le ha dicho, que no lo sé, eso dice le ganemos. Eso dicen ellos. Si se le ha… vamos, no sé, me parece un poco frívolo por parte de la Fiscalía, si es verdad que lo han dicho, decir eso sin ponerse en contacto con el Ayuntamiento para ver si ese documento es oficial o no, o ha sido firmado por la persona correcta o no ha sido firmado. No sé, no sé, vamos a esperar a ver la Fiscalía si toma, inicia algún tipo de investigación. ¿Unas cosas? ¿No? No sé si tenía constancia de… en la red social recientemente ha salido comunicado, se conoció imposible al presunto altercado con el director de Parques y Jardines, con los ciudadanos en el mes norte. No sé si saben un poco qué ha sucedido, cuál es la versión del… Bueno, pues fue ayer en el que este asesor del Ayuntamiento publicó un mensaje desafortunado, posteriormente pidió disculpas, fruto de un enfrentamiento enquistado desde hace ya muchos años con algunos de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Leganés Norte. Y en esa relación enquistada, o en esas más las relaciones enquistadas, bueno, pues se circunscribe ese mensaje. Ya digo que la asesora ha pedido disculpas. A mí me parece que es un mensaje desafortunado y que de verdad, y desde luego, pues bueno, no puede ser emitido por nadie que esté vinculado al Ayuntamiento. Pero en cualquier caso, bueno, pues ya digo que las relaciones no son buenas. Y yo mismo, bueno, pues en algunos momentos con la Asociación de Vecinos también he vivido, bueno, pues situaciones complicadas en las que algunos miembros de la Asociación de Vecinos, no el presidente, pues también me ha faltado a mí al respecto personalmente. Yo creo que, bueno, pues se trata un poco de los vaivenes de las relaciones con las asociaciones. A veces son un poco más duras, a veces más cercanas. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que las aguas volverán a su cauce y las disculpas formuladas, pues serán aceptadas. Y ahí se acabará todo. Me preguntan por los dos clientes que se han hecho públicos esta semana de la cubierta, o sea, lo que se han pasado en la madrugada del chavo, en la madrugada del viernes, si son calificables, si es algo igual, si es una chorrada, si... Bueno, yo creo que son hechos aislados. No ocurren todos los fines de semana, por suerte. Y al final, donde hay grandes aglomeraciones de jóvenes, siempre hay riesgo de que haya algún tipo de, bueno, pues de altercado. En este caso, bueno, pues el fin de semana pasado hubo una pelea que acabó, bueno, pues con una persona, un joven, con una brecha en la cabeza que tuvo que ser suturada por el... por los servicios médicos del hospital. En cualquier caso, ya digo que es un hecho aislado y, bueno, pues yo creo que no es algo preocupante. Desde hace tiempo no había habido ningún suceso. Bueno, pues vamos a estar atentos para, pues acaso hubiese a... o fuese necesario una mayor presencia policial. También hay que recordar que, bueno, que este fin de semana hemos tenido fiestas, tanto en La Fortuna como en otros muchos barrios y la policía, tanto la policía local como la policía nacional, se ha tenido que desplegar por diferentes barrios y es difícil cubrir con eficacia todos y cada uno, pues de los puntos calientes que hay una ciudad importante como la nuestra. Entonces, bueno, pues habitualmente en la Plaza de Toros siempre hay una fuerte presencia policial, fruto un poco de la aglomeración de público. En este caso, pues la presencia policial era más escasa. Ya digo que, bueno, pues que había dotaciones policiales tanto en La Fortuna como en otros barrios de Leganés. Tras el retabal de este grupo, tantas caídas de rama, el Ayuntamiento ha realizado una operación de emergencia de podas, ¿no? Porque se notan los parques que han sido podados un montón de árboles. Bueno, no hemos parado de podar, o sea, la poda no para. Hay árboles que necesitan una poda a finales del invierno, otros en primavera, otros que no hay problema en podarnos en verano. Es decir, la poda es constante. De hecho, hace poco tiempo, pues hace pocas semanas, justo antes de abrir la piscina de Carrascal, hemos podado los árboles de la piscina de Carrascal. Entonces, bueno, pues es verdad que en Leganés hay, bueno, pues una gran masa forestal. Y cuando hay una ola de calor de este tipo, en el que, bueno, pues los árboles no tienen suficiente agua, a veces cuando hay rachas de viento, caen algunas de estas ramas. Pero, vamos, hay una vigilancia constante de todos y cada uno de los árboles. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces ocurre este tipo de cosas y, bueno, esperemos que no haya ningún hecho desgraciado. Pero, vamos, seguimos podando y seguimos vigilando todos los árboles del municipio, sobre todo aquellos que están, bueno, pues en la época escolar, los que estaban en nuestros colegios y ahora, pues los que están en los parques, son aquellas zonas en las que hay más público sentado o paseando. ¿Tiene pensado sacar algún fiego para el Centro de Protección Animal para su gestión? Sí, sí, ya lo ha pasado por la Comisión de Contratación y por la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno también ha aprobado la convocatoria del concurso para continuar con la gestión del Centro de Animales Domésticos. ¿Cuál es el precio de licitación? No me lo sé exactamente el precio, pero vamos, eh... ¿Y por algún motivo desgraciado o...? No, 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 ahora mismo está gestionado por la empresa y lo que hacemos es continuar con una gestión indirecta del centro. Ese centro fue uno de los centros que propusimos en las negociaciones con ULEG, con Leganemos y con otros partidos políticos, una posible municipalización. No hemos llegado a ningún acuerdo con ninguna formación política. Y, por otro lado, la oferta de empleo del ayuntamiento es limitada debido a la tasa de reposición que nos impone el Gobierno y a las restricciones de la legislación. Y hemos preferido, pues, orientar la oferta pública de empleo hacia las políticas sociales. Por ejemplo, trabajadores sociales, educadores infantiles, etcétera. Entonces, no podemos incorporar en la oferta de empleo todo lo que nos gustaría. Y, en ese sentido, pues, no queda más remedio que continuar con la gestión indirecta de este centro. O sea, que este ya está dando. Sí, sí, sí. Sí, sí, ahora mismo hay una empresa que lo está gestionando y entonces sacamos otra vez el concurso para otros cuatro años de gestión de este centro. Al final la política con los colos de la Escuela de Música se cerró, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál ha resultado la sublima? Bueno, se ha cerrado, esperamos que... Bueno, que de forma satisfactoria para todo el mundo. Hemos buscado una solución técnica para contratar al profesor de trompeta que faltaba y que es viable por parte de la intervención de este ayuntamiento y de los órganos técnicos de control que tiene este ayuntamiento. Y parece ser que lo tenemos encauzado para que se den exactamente los mismos servicios el curso que viene que en el curso que comenzó hace justo un año. Bueno, pues en ese sentido parece que lo tenemos medio solucionado. Ya digo que estamos un poco realizando todos los informes técnicos necesarios para poder... bueno, pues para que así sea. En cualquier caso, lo que hemos hecho es pedir una autorización a la Comunidad de Madrid para que nos autorice la duplicidad de funciones. Las escuelas de música y los conservatorios de grado medio como el nuestro son competencia de la Comunidad de Madrid y lo que queremos es que nos autorice la Comunidad de Madrid a poder desarrollar esos servicios. Y en ese sentido, bueno, pues hemos enviado un escrito a la Consejería y hemos mantenido varias reuniones tanto con la Dirección del Área Territorial Sur, Madrid Sur que hay aquí en... que tiene sede en Leganés como con las direcciones generales competentes en esta materia para que... para que nos la autoricen y no tener este problema legal que... bueno, pues que hemos tenido que... que encima de la mesa durante tantos meses. Esa digamos que sería la solución definitiva, ¿no? Que la Comunidad de Madrid nos autorice la... bueno, pues la puesta en marcha de determinadas competencias que no son nuestras y que queremos compartir con la Comunidad de Madrid. ¿Se ha solucionado el problema del vaso de la luna este de la piscina de arreglar o sigue todavía bien? Están terminando hoy la reparación. Espero que mañana esté en servicio. Mañana martes. Hoy lunes está cerrada la piscina, el lunes cierra la piscina por mantenimiento y hoy, que ya hay público, pues se van a dar los últimos... se va a hacer el último remate de las obras de ese vaso y lo van a acabar de llenar. Yo espero que a lo largo del día de hoy esté la avería completamente solucionada y mañana, cuando abra la piscina, ya tengamos todo disponible. Durante estos días, lo que se ha hecho es reducir un poco el aforo de la piscina por el cierre de este vaso, que era el más pequeño de todos ellos y yo espero que... bueno, pues que esté terminado, como decía, hoy mismo. ¿Más cosas? ¿No? Pues muchas gracias. Y hasta la próxima.